Lectura del libro de Jeremías. Llegarán los días oráculo del Señor en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente, practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre, el Señor es nuestra justicia. Por eso, llegarán los días oráculo del Señor en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios. Que en sus días florezca la justicia, que en sus días florezca la justicia. Concede, Señor, tu justicia al rey y tu rectitud al descendiente de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia y a tus pobres con rectitud. Que en sus días florezca la justicia, porque librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Que en sus días florezca la justicia. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Sea bendito eternamente su nombre glorioso y que su gloria llene toda la tierra. Que en sus días florezca la justicia. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. En los evangelios o en casi toda la Biblia, va a ser muy difícil encontrar la palabra era un hombre justo. En el Antiguo Testamento se lo dice por Job, que es lo más reconocible y recordable, pero muy pocas veces se encuentra este título en el Nuevo Testamento y creo que es la única vez o cuando hace referencia a Job también se pone esta palabra justo. Es por eso que es tan importante este título que pone San Mateo a José. Era un hombre justo. Muy bien. Eso es bueno, es precioso, es hermoso, es glorioso incluso. Está bien. Pero no porque sea un hombre justo, quiere decir que sea un hombre perfecto. Y esto, queridos hermanos, lo tenemos que aplicar sobre todo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque mire, la primera lectura nos está hablando de aquel que va a venir, aquel que va a ser engendrado del germen de David, del germen justo. Esto es precioso. Aquel que ha sido engendrado, el que va a venir, este que practicará la justicia y el derecho en el país. Queridos hermanos, esto es lo que nos hace ver que el único perfectamente justo, el único perfecto es Jesucristo. Y todo lo que hacemos para que salga bien es gracias a la perfección y a la justicia de Jesucristo. Nuestra justicia, queridos hermanos, son buenas, son necesarias. Tenemos que vivir la justicia, pero sin Dios nuestra justicia se convierte incluso en injusticia. Y es por eso que este hombre justo estaba cometiendo en lo espiritual algo injusto, porque estaba rechazando el don de Dios en María y quería dejarla. Hasta que el Espíritu Santo, la perfecta justicia de Dios, se manifiesta en él y le dice, no te apartes de ella porque lo que está en ella viene del Espíritu Santo. Queridos hermanos, esto es precioso. Por eso es que muchas veces nosotros pecamos de sabios, de justos, que todo lo que hacemos es perfecto. Queridos hermanos, pecamos. ¿Por qué? Porque el mismo justo del Nuevo Testamento, que José se estaba equivocando. Y nos podemos equivocar. Y aceptar esta equivocación para cambiar el camino que hemos tomado, queridos hermanos, eso viene de la justicia divina. Hay gente que se cree tan justa, que se cree tan perfecta en las decisiones que toma, que no las cambia, por más que tenga grandes consejos. ¿Por qué? Porque cree que lo único que es correcto es lo que él dice o lo que él piensa. Y esto, queridos hermanos, es peligroso. Es muy peligroso. Lo verdaderamente justo es aquel que escucha al que es perfectamente justo y es capaz de hacerte cambiar incluso las decisiones que ya estabas tomado a hacer. Amén.